Punto G de cada mujer, según su signo del zodíaco, foto, peces, los datos de búsqueda en internet señalan que tanto hombres como mujeres quieren saber mucho más del cuerpo femenino y su estimulación. Una de las consultas más comunes es saber dónde se ubica el punto G, esa zona que otorga un gozo infinito que se nos ha vendido como la llave para abrir la puerta del verdadero placer femenino. Mientras aún genera dudas sobre sus dimensiones y forma, otros señalan que el punto G va más allá de lo físico y que podría estar más relacionado con aspectos emocionales. Foto, unsplash, el sitio de internet El Clarín publicó cuál es el punto G de cada signo del zodíaco y a continuación te los compartimos. Aries, las mujeres Aries son muy creativas durante los encuentros íntimos pero en su punto G es la cabeza. Tu pareja debe hacerte masaje en el cuero cabelludo y muchas caricias en la frente y en la cara. Mientras tanto tú relájate y cierra los ojos, experimentarás momentos eróticos. Tauro, las mujeres de este signo son tiernas y románticas. Algo que no pueden resistir son las caricias y los besos en la zona de la nuca y el cuello. Tu pareja puede hacerte un masaje ligero en los hombros o en los pies, antes de un encuentro romántico. Géminis, ellas suelen ser muy tranquilas y sensibles, aunque en el tema sexual, son insaciables. Los hombros, los brazos y las manos son sus puntos G. Tiernos besos y caricias en estas zonas de tu cuerpo te vuelven loca de pasión. Lee también, por qué reprimir tus deseos sexuales podría estar dañando tu salud. Cáncer, ellas son muy cariñosas con sus parejas y su punto G se localiza en el pecho, los costados del torso y el estómago. A ellas les encantan los besos en los senos y recibir un masaje con cremas y aceites perfumados, además gozan que su pareja recueste su cabeza en estas áreas de su cuerpo. Leo, ellas son muy exigentes y no cualquier hombre las complace. La zona cercana a su corazón, el centro del pecho y la parte superior de la espalda son los lugares indicados para estimularlas. A ellas les fascina que las llenen de besos delicados en estas partes del cuerpo. Virgos son de las mejores amantes del zodiaco, pues son mujeres comprometidas y entregadas que les gusta dar y sentir placer. Los puntos G de una Virgos son el abdomen y las ingles. A ellas les gustan los besos en estas zonas y disfrutan de las caricias sutiles en las caderas. La espalda baja, los glúteos y los laterales del torso, son los puntos G las Libra. A ellas les encantan los masajes fuertes en estas zonas, más una lluvia de besos y caricias. Escorpio, para ellas, no hay nada más importante que vivir placenteramente en pareja, son tan intensas y pasionales que la espalda y la parte inferior del tronco son zonas que si sabes estimularlas, les otorgarán orgasmos mucho más intensos. Sagitario, los muslos y los glúteos son sus puntos G. Tu pareja debe saber utilizar las manos y la boca para hacer caricias sutiles y por qué no, una sesión de cosquillas será muy estimulante durante tus encuentros pasionales. Capricornio, las pantorrillas son su punto débil, así que si quieres vivir momentos llenos de placer, lo mejor será que tu pareja te dé un masaje suave en esta parte del cuerpo, acompañado de dulces besos por detrás de la rodilla. Lea también, los falsos mitos de irse a la cama con un hombre de pene grande acuario. A ellas les gusta vivir su sexualidad plenamente, sin tapujos y sin límites. Las piernas es la zona de tu cuerpo en donde se concentran todas tus sensaciones, por lo que tu pareja debe echar a volar la imaginación para crear juegos en donde tus piernas sean la puerta de entrada para llegar a encender la llama de la pasión. Piscis, los pies son la parte del cuerpo que bien tratados, despiertan tu erotismo. Pide a tu pareja que te haga un masaje, presionando el centro y que te bese apasionadamente cada uno de tus dedos. ¡Te encantará!